Facundo Quiroga Facundo Quiroga fue un político militar, gobernador y caudillo argentino, partidario federal durante las guerras posteriores a la declaración de la independencia. En 1835, llegó a consolidar una fuerte influencia y liderazgo sobre las provincias del norte. Facundo Quiroga nació el 27 de noviembre de 1788, del matrimonio de José Quiroga y José Argueñadas. Su educación fue buena por las oportunidades que ofrecían en los GIOJ. En 1815 viajó a Buenos Aires, allí recibió formación militar por un breve periodo, y en 1817 contrajo matrimonio con Dolores Fernández, los cuales tuvieron cinco descendientes. En 1817 fue nombrado jefe de las milicias de las comarcas, con el grado de capitán, participó una lucha de independencia y colaboró con el comandante Nicolás Dávila, que liberaría Copiapó. Quiroga empezó a ser conocido por dos hechos. Fue perseguido por un tigre o yaguareté que lo obligó a tomar refugio en la copa de un algarroo. Auxiliado por unos gauchos, Quiroga mató al tigre y recibió el cerebro apodo del tigre de los llanos. El otro hecho ocurrió en el año 1819, en San Luis, donde pertenecía prisionero por una causa menor junto a más de una veintena de oficiales realistas, los cuales se amontonaron por lo cual Quiroga los enfrentó y mató a varios de ellos. Aquel terrible suceso se conoció como la sublevación de los prisioneros de San Luis. Hasta entonces, el poder del territorio de Las Yojas se encontraba diputado por dos familias de terratenientes, Ocampo y Ávila. Quiroga apoyaba al gobernador de Ávila cuando la provincia fue invadida por los auxiliares de los Andes, venidos desde la provincia de San Juan. Participó en el combate de la posta de los colorados, en donde las fuerzas yohanas fueron vencidas. Quiroga se retiró a los llanos y regresó frente de 80 hombres, con los que derrotó al coronel Francisco Aldeo, el 16 del 10 de 1820. Desconoció la autoridad de Ocampo e hizo que la legislatura eligiera al gobernador de Ávila y reforzó su poder militar incorporando a los auxiliares de los Andes. Luego de acceder al gobierno provincial, los Dávila desconfiaron de Quiroga por el prestigio que éste había obtenido entre la población, tras eliminar a Miguel Dávila en la batalla del puesto. Quiroga accedió provisionalmente al gobierno provincial, si bien renunció a éste unos meses después. Desde entonces se mantuvo como el caudillo indiscutido de los feojanos. Establecido el gobierno federal, aumentó su fortuna mediante la concesión obtenida del gobierno local para explotar las minas de cobre y plata de la región y de esta manera poder acuñar moneda propia en 1821. En 1824 empezó a copiar el formato desde las del año 13 y debido a su gran éxito y aceptación riojana, trascendió las fronteras provinciales, extendiéndose a todas las provincias argentinas en 1824 y 1837. Hasta ese momento Facundo era un militar destacado con cierta inclinación e impone su voluntad sin consideraciones, pero de ninguna manera un caudillo violento o sanguinario como lo sería posteriormente. Tampoco se inclinaba decididamente hacia el federalismo ni hacia el unitarismo. Más tarde declararía que era unitario por convicción, pero que se hizo federal porque esa era la voluntad de los pueblos. Solo fue gobernador oficial de su provincia de La Rioja unos cuatro meses, cuando el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, concedió a inversores británicos esas minas, sobre las cuales ese gobierno no tenía derechos. Quiroga se alineó con los enemigos de los porteños en defensa de sus empresas mineras. También consideró que la autonomía de su provincia se veía perjudicada por la leva forzada realizada por el coronel Gregorio Araos de Tremadrid en Tucumán. Por último, consideró lesivo a la violencia católica, el tratado realizado por el gobierno de Buenos Aires, como encargado de las relaciones exteriores del conjunto de las Provincias Unidas o Gran Bretaña, por el cual se estableció la libertad religiosa. Por esas tres razones decidió tomar partido en la lucha entre unitarios, partidarios y federales. En más de una oportunidad llevó una bandera negra con la inscripción religión o muerte, como manifestación de oposición a la política religiosa liberal de Rivadavia. Por su parte, Rivadavia fue electo presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata por el Congreso General de 1824. Su política fue decididamente centralista y pretendió imponer su voluntad por la fuerza de los gobiernos provinciales, opostores despreciando a los caudillos como Quiroga. Y las actividades punitivas contra las federales del general tucumano unitario Araos de la Madrid hizo que durante plena guerra, Guerra de Brasil, Quiroga se encontrara forzado a liberar a la rebelión de las provincias del interior ante el central generalismo porteño. A fines de 1834 estalló una guerra civil entre las provincias de Salta y Tucumán, cuyos gobernadores, Pablo Latoche y Alejandro Heredia, se habían enemistado por la autonomía de la provincia de Jujuy. El gobernador porteño, Manuel Vicente Maza, envió a mediar al general Quiroga, con instrucciones especialmente escritas para el puyoso, quien lo acompañó un tramo del viaje. En el viaje de ida, varios amigos le avisaron que los Reinafe querían matar, pero desoyó los avisos y siguió camino sin problemas. Al llegar a Santiago del Estero, se consideró que la guerra civil en el norte había finalizado y que la torre había sido asesinada. Se dedicó a mediar para lograr una serie de tratados entre las provincias del norte, entre cuyas cláusulas figura la autonomía de Jujuy. Iniciado su camino de regreso a principios del año siguiente, tuvo nuevos avisos sobre los planes que tenía para asesinarlo, pero tal vez tenía más miedo a pasar por cobarde que a la muerte. El 16 de febrero de 1835, una partida al mando del capitán de las milicias cordobesas, Santos Pérez, emboscó su carruaje en los breñales de un lugar solitario llamado Bayangallaco, en el norte de la provincia de Córdoba. Quiroga se asomó con un toro envalentonado, algo que le había dado un buen resultado en las batallas por la ventana de la galera exclamando, siendo como toda respuesta muerto de un tiro en un ojo por los Santos Pérez. Su cuerpo fue luego tajeado y lanciado y todos los demás miembros de la comitiva fueron asesinados también. Entre ellos se encontró su secretario, el ex gobernador de la provincia de San Luis, José Santos Ortiz y un niño. El cuerpo de Quiroga fue inhumado en Córdoba. Se lo trasladó en 1946 a la bóveda de los Quiroga en Recolecho. En 2007, un grupo multidisciplinario que ingresó al subsuelo hay el cajón de bronce que guardó su esqueleto de pie dentro de una pared lateral. Los familiares no permitieron abrir el ator, para poder así comprobar si a sus pies, como se sabe de tradición oral, reposan los huesos de su esposa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!